Un momento de necesidad. Todo eso, el no consumir calosco, el cachorro, cada vez, cada hora se deshidrata y puede conllevar. Se está haciendo todo lo humanamente posible de carencia. Está super encibiendo. Apenas llevamos 48 horas. Sí, exactamente. Cambios que puede haber en ellos, en su mesa y toda esa serie de cosas. Gracias. ¿Cuál es la cosa?